Hay una chica que es igual, pero distinta en hace más. La veo todas las noches por la playa a pasear, y no sé de dónde viene, y no sé adónde va. Noelia, hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Ya no sé qué será de Noelia Por las noches la busco en la playa Y en silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 No